Debo de reconocerme a mi mismo, ritmo no organismo, latido vital sin un espejismo He visto ilusiones alejarse de algunas metas, he sido testigo de la realidad sobre banqueta Fumar ola, improvisando con amigos, pero ahora necesito soledades en mi nido Unido a la frecuencia de cada palabra forajido, cuatro paredes y un escritorio están conmigo Tinta, papeles, improvisación, por eso sigo en los compases, creaciones rapaces también capaces Compositor astuto, guacamole es el fruto, instrumentales, elementales y hoy es grupo y flujo Entonces predominaré y esta pasión es por mí, por cada hora dedicada a mi texto Ven, merita sensación de fe, satisfaciendo mi ser, manifiesto el peso de cada contexto Es un freestyle Hoy es el tiempo de involucrarlo, de cambiarlo Mira, no traigo batalla, solamente van a tirar la toalla Cuando estalla explosividad, mira, como si fuera raya, ahora fenomenal, suena con esto Ahora toda la talla, mira, se queda grande, me van a mirar sobre el escenario Guacamole, mira, aquí representando Abrame esta la guitarra, y salte percusionando, y también anda tocando Así con el aire, mira, el piano suena, no me puedo detener Porque esta música es una poesía, que va volando como un águila Real, así lo vengo a improvisar, el freestyle, lo ya hay que puede pasar Se asoma por la ventana, estamos mirando, va la gente Dice que suena bueno, aquí con Walsh en el terreno A son de rap, cumpliendo tres aniversarios, no puedo detenerme hoy Así lo hacemos, me escribilo a cada rato, a cada diario Como si fuera el horario rutinario, salgo de esto Por eso ahora solamente mi contexto, en sexto como el 23 Así salto alto como Jordan, lo tengo, mira, tengo sobre la mesa la destreza Y no me complico nada, mira, solamente disfruto Así como le pongo la miel a toda esa música, mira, hip hop con jazz Guacamole, beat es el fruto Y lo vengo haciendo aquí En el freestyle, yo Yeah Y rápidamente cantarlo, lo puedo para mí, mira lo que traigo La mente no puede hacer, lo diferente como nosotros Otro vez aquí con el manifiesto No hay retroceso, es el progreso Es el prospecto que o es, otra vez, se closiona Mira desde la raíz, tanto tiempo en esto Así mira, fuerte como huevo en eco de hornis Va a crecer grande, ahora solamente mira Tengo aspiraciones, el enfoque Muchos me preguntan, como ve, puedo acoplar con todo esto Mira, solamente lo hago por escribir Para expresar lo que yo tengo aquí dentro del cerebro Así no puedo denotarlo Es específico, autodidacta, firmo el acta Otra vez voy progresando en esta calle Mira, sigo mirando a niños Muriendo de hambre en esquinas Pero que puede pasar, es como vitamina Dentro de tu cerebro Ahora niños de 13 años quedan embarazadas Y que puedo hacer al respecto Pretendo cambiar al mundo Y comenzaré por yo mismo En donde quedaron tus alas En donde quedaron tiradas Tantas palabras plasmadas Tantas cosas que se dijeron Batallas nunca demostraron nada Entonces voy a hacerlo diferente Voy a cambiar todo este contexto Para toda mi gente ¡Ah! 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 Guacamole beat beat Está en la casa ¡Jalapa! Yeah En la casa Riffado, la neta nunca habíamos hecho eso En el primer año